No me detuve en el parque que en la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida A veces tu crees que tu estas preparado Te sientes listo pero se te ha olvidado que la vida traiciona De vez en cuando son pruebas que del cielo ya te estan enviando Para mi no fue fácil salir aquella tarde Dar vueltas en tinieblas que querían arrobarme La muerte me llamaba mientras adentraba Chocando con mi vida mi mente se nublaba Quedando inconscientes tan siquiera saber mi nombre No sentía mi cuerpo Solo escuchaba aquellas voces que gritaban a lo lejos Que llamen a la influencia La pirena se escuchaba pero a distancia En ese instante me sentí presa del destino Hasta perdí la noción de mi camino Mis sentidos ya estaban perdiendo su color Pero aún había fe dentro de mi corazón He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida Para médicos llegaron al lugar de los hechos Bañado yo en sangre y dolor en mi pecho Atendiendo a Magi mismo en medio de la gente Que presenciaron ese horrible accidente Mis padres me viciaban y yo no contestaba Y por medio de un socio mío La noticia les fue llegada Entre lágrimas y desesperación Visitaron el hospital con una gran preocupación Doctores en duda de mi estabilidad Y el fiscal que me hacía muerto a mi ya Pero mi corazón nunca dejó de latir Mientras muchos rezaban para yo no morir Me sentía como si yo no estuviera en este mundo Mi mente volaba y tomaba otro rumbo Descansando en intensivo En horas limitadas no hablaba Y de nada me acordaba Mi sufrimiento era mayor a cada instante Y el dolor era más insoportable Pero muy dentro de mí había la esperanza El que quiere lo logra como yo y la alcanza He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida Pues vigente mi añora Después de todo llegó un nuevo amanecer Los doctores se asombraban y no podían creer Mi familia y mis amigos sinceros Me apoyaron y conmigo siempre estuvieron postrados en cama A Dios yo le pedía que me diera ánimos Que cantar yo quería Yo sabía que él nunca me abandonaría Y de la silla de ruedas me levantaría Aprendí a tener fe y a creer en su palabra Por eso está contigo en las buenas y en las malas Hay que sentir lo que de verdad es su poder Para que te des cuenta que no hay nadie como él He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida Pues vigente mi añora Te lo dije, perdónese